hola hola amigos del iphone canal audio como les va les saluda su amigo y servidor Henry Velasco y les doy la bienvenida a nuestra sección mejora tu sonido con Henry hoy estoy muy contento porque nuevamente puedo darle la bienvenida desde la ciudad blanca de arequipa todavía nos encontramos en arequipa estamos en el día 5 señores penúltimo día de esta semana de instalaciones de proyectos de calidad de sonido y hablando de proyectos aquí les voy a compartir a todos ustedes mis amigos y seguidores de nipocard audio un gran proyecto de calidad de sonido tenemos con nosotros una espectacular camioneta nissan frontier modelo 2023 una hermosa poderosa camioneta me he tenido la oportunidad de manejar realmente es poderosa nuevecita pero lamentablemente el sonido no satisface en nada absolutamente nada al dueño de esta poderosa camioneta nuestro amigo mauricio quien nos ha visitado desde la ciudad de juliaca pues bien amigos yo les voy a mostrar como es de mi costumbre los parlantes originales y aquí los tienen este es el parlante frontal es un parlante ovalado ok con las limitaciones que siempre les vengo predicando el material del cono puede ser un parlante de gran tamaño sin embargo la bobina es muy reducida el magneto que vendría es el motor del parlante también bastante reducido y fíjense ustedes el case el el cartón con que ha sido construir el cono miren este twitter el que se encarga de darle la definición no satisface no tiene buen sonido y los parlantes posteriores son estos más limitados a uno qué es lo que hemos hecho bueno nuestro amigo mauricio se contactó conmigo solicitó una asesoría especializada y aquí me quiero tomar unos segundos señores es muy importante asesorarse antes de comprar cualquier producto antes de contratar cualquier servicio o de comprar cualquier producto es muy importante la asesoría porque es importante porque este especialista le va a ayudar a usted a elegir el parlante el amplificador le va a ayudar también en la configuración de su sistema de acuerdo a su objetivo y presupuesto y teniendo en cuenta algo muy importante la radio original porque si usted no va a tomar la señal de la radio original entonces estamos hablando de una integración de un sistema de audio y no simplemente de una instalación de un sistema de audio como se hacía años atrás años atrás era así de sencillo instaladas tu radio instaladas tus parlantes tu amplificador tu subwoofer y era muy sencillo hoy en día en vehículos modernos donde existe pre ecualización donde existe retardo de tiempo donde existe all pass filter donde existe ecualización dinámica y una serie de desventajas que van a perjudicar la respuesta el resultado del proyecto no podemos hacer una instalación a la ligera por eso es muy importante la asesoría y nuestro amigo Mauricio se contactó conmigo llevó una asesoría en línea vía Zoom hablamos acerca de las diferentes opciones teniendo en cuenta su necesidad y aterrizamos el siguiente proyecto para su visa frontier él me dijo así, Henry yo quiero un sistema de calidad quiero que suene bien, quiero que suene bien detallado quiero que suene bien preciso quiero presencia de bajos pero también sabes que quiero, quiero potencia oh le dije Mauricio entonces tú quieres las dos cosas quieres calidad y quieres potencia y aún quieres bajos y en una camioneta Nissan Frontier los que tienen y los amigos instaladores que me siguen y conocen esta camioneta no hay espacio para colocar su buffer pero bien, yo les voy a comentar que es lo que hicimos en esta Nissan Frontier 2023 en principio instalamos en la parte frontal un juego de componentes de JL Audio JL Audio tiene C1, C2, C3, C6 que ya nos llega muy pronto y el C7, en esta oportunidad el C3 componentes de muy alta calidad de sonido y de un sonido expansivo que le va a ayudar a atender cuando él está manejando su camioneta y esté al interior de la cabina va a sonar muy bonito y si él quiere, se emociona está muy contento puede subir el volumen y puede explotar un alto volumen y si él quiere abrir sus puertas cuando llegue a su destino el sonido va a ser de calidad y expansivo esa es la particularidad de los componentes C3 de JL Audio en las puertas posteriores instalamos los C2 650X que son parlantes coaxiales estos parlantes lo que van a hacer es completar, complementar el sonido frontal los protagonistas del proyecto son los C3 los C2 no se quedan atrás pero los que van a brillar son los C3 el amplificador ideal para este sistema ya que queremos tener calidad y buen manejo de potencia el XD606 un amplificador de 6 canales de JL Audio canal 1 y 2 en bridge para el set izquierdo canal 3 y 4 en bridge para el set derecho canal 5 y 6 para los parlantes coaxiales que logramos haciendo el bridge logramos tener más potencia para darles a los componentes izquierdos y derechos o los componentes frontales ok ahora ya hemos resuelto la calidad ya hemos resuelto la potencia necesitamos bajos pero no tenemos espacio necesitamos bajos profundos de calidad muy bien lo resolvimos de esta manera señales tenemos dos subwoofers de 10 pulgadas de 180 watts RMS cada uno autoamplificados es decir tiene el amplificador integrado son subwoofers activos en mi opinión mi humilde opinión son los mejores subwoofers activos compactos que se necesitan para poder tener buena presencia de graves sin perder espacio en el maletero o cuando no tienes espacio esta es la solución claro está hemos hecho una base de montaje hemos insonorizado esa parte para poder lograr una mejor rigidez estructural y un mejor desempeño de este subwoofer ya que trabaja omnidireccionalmente algunos me preguntan ¿cómo es posible que puedan sonar bien sonar duro si están detrás de los asientos y encima el asiento los está tapando? ¿por qué? porque son omnidireccionales contrariamente a los componentes o a los tweeters que si son direccionales bien todo este sistema todo este sistema ha sido instalado con la radio de fábrica ¿cómo ha sido instalado? ¿cómo se ha hecho posible esto? por medio de una integración para poder lograr una integración necesitamos un DSP o DSP un procesador de señal digital y aquí les voy a mostrar no podemos usar cualquier DSP señores y aquí por favor quiero ser un poco enfático porque algunos piensan ah ya DSP cojo cualquiera del mercado y lo que están incluso hay radios que dicen que tienen DSP pero no podemos usar un DSP cualquiera tenemos que usar un DSP de integración ya sea el FIX 82 el FIX 86 de JL Audio o el Helix todos los procesadores de Helix tienen el ISA ¿qué es el ISA? Impulsional Analyzer me permite a mí como especialista poder manejar esta herramienta y corregir la señal de entrada para poder luego procesarla y luego recién pasar a la etapa de amplificación en esta ocasión DSP Mini MK2 la nueva versión diseñado y fabricado en Alemania señores y sabemos que los alemanes no hacen cualquier cosa ¿ok? entonces ¿cómo hemos integrado todo este sistema? con el DSP Mini MK2 ahora ¿cómo yo controlo todo este sistema? ¿cómo gobierno todo este sistema? con este aparatito el DRC control remoto digital conductor de Helix con este control con esta perilla yo tengo el control total del sistema ya sea para el control de igualización el subwoofer o de nivel más tarde de volumen incluso hasta para emparejamientos de Bluetooth bien cablería 100% cobre el kit de instalación de JL Audio el dual calibre número 4 para poder hacer toda la instalación tratamiento acústico son más las tiras de espuma de celda cerrada las originales no me voy a cansar de decirlo son huevo ¿por qué digo las originales? porque tienen un material específico son de celda cerrada son memory foam sellan realmente cumplen esa función de generar ese sello para maximizar la energía del altavoz hacia el interior de la cabina hay otros productos similares pero no hacen lo mismo yo ya hice la prueba en un laboratorio y también lo he visto en otros países y no hace lo mismo podrá acercarse pero no hace lo mismo aunque resulte incierto de igual forma son los materiales de insonorización materiales de insonorización hay muchísimos señores cada vez veo muchos materiales no solamente aquí en el país Perú para los amigos del extranjero pero también lo veo en diferentes países que tengo la bendición y el privilegio de estar en otros países y veo los materiales que ya aparecen envolturas de chocolate envolturas de cualquier golosina pero que realmente no cumple la función o el objetivo ¿cuál es la función o cuál es el objetivo del material insonorizado? insonorizar evitar las resonancias evitar esas vibraciones mecánicas que van a ensuciar el sonido de la cabina entonces señores tengan mucho cuidado al momento de comprar materiales y sobre todo la instalación la compra de materiales la instalación usted puede haber comprado todos estos materiales los lleva a instalar a un lugar donde no saben donde no tienen la experiencia donde no tienen la experticia donde no pueden hacer correctamente una instalación todos estos materiales de buena calidad se van a ir al tacho ahora punto número 3 buenos materiales correcta instalación estos materiales se han comprado de acuerdo a una planificación o a una configuración que yo le he dado al cliente aquí tenemos una parte muy importante la planificación de la configuración de tu proyecto supongamos que vas a construir una casa vas a un arquitecto te diseña tu proyecto ahora necesitamos hacer la compra de los materiales puedes hacerlo con materiales de buena o mala calidad ok productos de buena calidad ahora necesitas que lo construyan o que lo instalen ok listo muy bien pueden hacerlo bien o mal esa es una parte importante lo hacemos pero la parte importantísima señores es la puesta a punto del sistema ¿por qué? porque este sistema tiene que ser calibrado con un procesador y para esto se necesita mucho conocimiento se necesita experiencia se necesita instrumentos de medición por esa razón yo viajo al extranjero constantemente para llevar cursos actualizaciones capacitaciones para poder mejorar más y más el resultado de los clientes el resultado de los proyectos un procesador de señal digital tiene muchas herramientas que en las manos de un experto logra un excelente resultado así que señores no basta con tener buenos productos e instalarlos correctamente también se necesita una correcta calibración y no se puede hacer con el oído no hay ser humano al menos yo no conozco un ser humano que pueda calibrar un DSP con el oído se necesita instrumentos de medición Nekongar Audio cuenta con un amplio stock de instrumentos de medición entre ellos el Mask Kit bien ahora si los invito a que ustedes puedan ver parte del proceso de instalación realizado aquí en Arequipa y luego aprecien la prueba de sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ciudad de Huancayo, realizando una semana de instalaciones de proyectos de calidad de sonido. Así que si te encuentras en Huancayo, Tingo María, La Merced, Tarma, esta es la oportunidad que estabas esperando para poder mejorar el sonido de tu vehículo con un mismo canal audio. Ahora estaremos en Huancayo, del lunes 22 al viernes 26 de mayo. Y más adelante, del 5 al 10 de junio, estaremos en Santiago de Chile. Del 5 al 10 de junio, estaremos un curso, uso y manejo de procesadores. Y también, daremos una semana de instalaciones. Realizaremos proyectos de calidad de sonido con JL Aure. ¿Quieres participar del curso o de la mejora de sonido de los proyectos en Santiago de Chile? Solicita la información a mi WhatsApp, más 51-992-775471. No olvides seguirnos en nuestras otras redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook y nuestro canal de YouTube, al cual te invito a que te suscribas. Si no estás suscrito, activa la campanita para que reciban las notificaciones y comparte este video con tus amigos. Estamos muy contentos y agradecidos con los amigos de Arequipa. Realmente nos han tratado de maravilla. La gastronomía, la hospitalidad, la generosidad de estos amigos, simplemente es espectacular. Hemos sido muy, muy bien recibidos. Y sobre todo, la preferencia que han tenido con nosotros al confiarnos sus vehículos para poder realizar todos estos proyectos. Muchas gracias, amigos del equipo. Conmigo será hasta un nuevo capítulo de Mejora tu sonido con Henry.